Desde ese aspecto sí fue muy curioso el embarazo fingido de varias mujeres que aparecían con cuentas de Twitter y demás que un día tenía una panza enorme, enorme la panza, ya digamos que no, no, la ingesta de misoprotón, digamos, un embarazo de siete meses es como que me parece que no, y es más, en algunos casos hasta supuestamente nació el hijo de ciertas personas que me conocieron y que me tenían de contacto, y aparecían en fotos con el hijo en los brazos y misteriosamente después no tenían ni hijo ni embarazo, es una cosa muy extraña, yo no sé, se lo deben, deben haber dado en adopción o practicaron un aborto que parecía más un asesinato que un aborto, porque si ya había nacido me parece que no se llama aborto pero eso también es un dato curioso e interesante y parece que por eso también querían borrar mi otra cuenta de Twitter por las imágenes que había, por las evidencias que había de lo que hacían varias personas y demás pero bueno, no importa, en un país donde no importa nada, mucho menos va a importar eso